Un documento que es producto de la jornada del día de ayer y de hoy es un documento confeccionado por la red de abogados y abogadas creyentes en causa de crímenes de lesa humanidad y la que se suscribe en términos como red que ha sido finalizada y consensuada hace un rato nomás. El colectivo de abogadas y abogados creyentes en causa de crímenes de lesa humanidad reunidos en las cuartas jornadas nacionales en la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo manifestamos que el gobierno que asumió el 10 de diciembre de 2015 niega la magnitud del genocidio perpetrado contra nuestro pueblo, utiliza la retórica discursiva de los represores, se refiere al terrorismo de Estado como guerra asustia y retrotrae las políticas públicas vinculadas a la memoria, la verdad y la justicia fundamentales para el sostenimiento del proceso del juzgamiento a sus responsables. En este marco notamos con enorme preocupación que buena parte del Poder Judicial se ha acomodado estos tiempos, dictando resoluciones infundadas relacionadas a presiones domiciliarias, faltas de mérito o absoluciones en casos en los que existe abundante prueba sobre la responsabilidad de los imputados. El proceso de juzgamiento de los responsables de los graves crímenes cometidos en la última dictadura cívico-militar es ejemplo a nivel internacional de la posibilidad de alcanzar justicia por medio de los tribunales nacionales con las mismas normas y herramientas legales vigentes. Para este colectivo de abogados los desafíos del presente ya no se centran en la lentitud y fragmentación de los juicios en marcha o en las estrategias a desarrollar para lograr el más urgente juzgamiento a los responsables militares y civiles de la dictadura. Hoy también la preocupación gira en torno al cómo frenar el avance del accionario reaccionario y negacionista del gobierno de Macri. Cuando el Secretario de Derechos Humanos de la Nación recibe en la excesma familiares de genocidas que reivindican el golpe de 1976 o sugiere que todos los represores mayores de 70 años deben irse a su casa busca transformar en olvido símbolos y espacios conquistados a través de las gracias a la lucha y el compromiso del movimiento de derechos humanos de buena parte de la sociedad. Nuestra respuesta se suma a las de miles de familiares y víctimas de todo el país. El rechazo a toda acción que atente contra la memoria, la verdad y la justicia. Su denuncia en ámbitos nacionales e internacionales y el pedido de renuncia a quienes sostengan discursos negacionistas o que reivindiquen la teoría de los dos demonios y el terrorismo de Estado. Reafirmamos nuestra decisión de perseguir justicia ante los tribunales nacionales e internacionales. Denunciar por todos los medios a nuestros alcances el vaciamiento, desmantelamiento y la desfinanciación de los organismos estatales directamente relacionados con lo que ha sido en estos años política de Estado en la Argentina y hacia ahí nuestra lucha también en la calle y en las plazas. Porque creemos firmemente en las consignas de juicio y castigo a todos los culpables que las madres, las abuelas y familiares nos enseñaron. Estaremos juntos a los organismos de derechos humanos, querellantes, comisiones por la memoria, sindicatos y organizaciones sociales en la convocatoria que todos ellos han lanzado para el próximo 12 de septiembre en el auditorio de la Cámara de Diputados a fin de pensar de manera colectiva las acciones conjuntas para consolidar y reafirmar nuestra lucha histórica. Junto a las reflexiones y debates mantenidos en estas jornadas en las que evocamos a los cientos de abogados y abogadas que marcaron el camino en tiempos difíciles, hemos resuelto reclamar a los poderes públicos que la memoria, la verdad y la justicia sigan siendo política de Estado. Se declare el Estado de emergencia judicial en causas en las que se investigan crímenes de lesa humanidad y se dispongan todos los mecanismos legales, procesales y administrativos que garanticen que estos juicios cumplan con el principio de continuidad, justicia pronta y activa. Denunciar en los ámbitos internacionales las prácticas políticas negacionistas del Gobierno Nacional y los intentos de materializar la impunidad en conveniencia con jueces y funcionarios del Poder Judicial. Solicitar una urgente reunión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la Cámara Federal Nacional de Casación Penal y al Consejo de la Magistratura para exigir un diagnóstico exhaustivo del estado de situación de los procesos en todo el país y requerir la puesta en marcha de mecanismos que apunten a la aceleración de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Finalmente, este colectivo repudia enérgicamente la persecución política, el hostigamiento y criminalización que se vienen produciendo en estos tiempos contra los trabajadores y luchadores sociales. En particular, son de destacar los casos de Ebe de Bonafini y de Milagro Sala, presa política de los gobiernos de Morales y de Macri, cuyas condiciones de tensión se han visto severamente agravadas por estas horas. Creemos firmemente que estos hechos contrarían el estado de derecho y dañan a la democracia que tantos nos costaran recuperar. No estamos dispuestos a retroceder en nuestras conquistas ni a tolerar la impunidad y el olvido. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidos, presentes, ahora y siempre. ¡Gracias! 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 Gracias.